Bueno, estamos muy contentos de estar acá. Era un sueño que veníamos pensando hace muchísimo tiempo y bueno, yo podemos decir que se hizo realidad. Así que muy contentos y muy agradecidos con toda la comunidad de Puerto Iguazú porque desde el primer día nos aceptaron, vinieron de nuestro local y por eso les agradecemos. Así que muy conformes, muy contentos. ¿Cómo nace la posibilidad de llegar a Iguazú? Y la verdad que es un sueño que teníamos hace montones de años. Tenemos mucha gente de Iguazú que nos visitaba en El Dorado, que nos visitaba en Posada, que nos pedía de una manera que estemos, que podamos mostrar más cerca nuestros productos. Así que bueno, la verdad que estos últimos años tuvimos mucho empuje de toda la gente, de toda la sociedad para que estemos y bueno, pudimos concretar ese sueño. Este es un grupo familiar que nace hace casi 60 años en la provincia de Tucumán. Es un grupo que ya lleva tres generaciones de la familia al frente de la dirección del grupo. Hoy estamos llegando casi a las 40 sucursales, cerca de 1.500 empleados en todo el noroeste y el noreste del país. Y estamos muy contentos de estar aquí en Puerto Iguazú, que como les decía la gente del equipo, es un sueño de mucho tiempo y muestra la vocación que tiene este grupo por reinvertir permanentemente, por apoyar y apostar por el interior del país, que es de donde venimos y a donde nos sentimos cómodos estando. Y realmente nos sentimos muy agradecidos de cómo hace casi 40 años la provincia de Misiones nos ha recibido y cómo hemos podido crecer y hoy estamos llegando a las nuevas sucursales dentro de esta provincia. ¿Cómo se mide la sensación comercial para decir, bueno, Iguazú es un punto en el que tenemos que en algún momento llegar? Y bueno, tiene que ver también con un análisis que uno hace, ¿no es cierto?, desde el punto de vista comercial a lo largo de toda la provincia. Nosotros vemos y sentimos, ¿no es cierto?, el crecimiento que tiene esta ciudad, que realmente nos sorprendió. Desde el momento que pisamos y por, o sea, se desencadenó aún más cuando fue elegida, ¿no es cierto?, como una séptima maravilla, eso nos impulsó aún más de decir, bueno, esta es nuestra novena sucursal, nuestra novena maravilla, ahí queremos estar y bueno. Y desde el 16 de julio, que abrimos las puertas, era un día feriado, pensábamos, decíamos, va a venir, no va a venir la gente y bueno, desde las 7 y media tuvimos muchísima gente y hasta el día de hoy seguimos y bueno, esperemos que nos sigan eligiendo a lo largo de estos años, ¿no es cierto? ¿Cuál es el abanico de posibilidades que tiene el cliente en Pomaco? Y la verdad que es muy amplio, desde todas las terminaciones para su casa, cerámicas, sanitarios, griferías, el techo para la casa, las aberturas, la verdad que tenemos muchos rubros de alta gama, con precios muy accesibles, de primerísimas marcas, de primerísima calidad, así que la verdad que se tienen que acercar por acá.